Música Prometes el cielo, la luna y el mundo nuevo Que a veces no te entiendo Haces el más grande esfuerzo Que no sé si eres adecuada aquí No estaré por ti El beneficio de la duda me domí Fue el veneno que destruye y contamina Vení a hacer las tomas por mi vida Si quieres compartir, no sea el juicio de mis días No serás tan durosa que parezca mentira Venite con una promesa que nos pide Que sea seguro, que sea seguro, que no haya dudas Que lo sacrifica en mi espacio de la cama Solo para ti Venerte con una promesa que me lo vi Que sea seguro, que sea seguro Cuando esté a oscuras Y alarte de mí bien fuerte ahora en tu memoria Suelta la amenaza que eres Ya verás Ya verás Ya verás Ya verás Ya verás No tienes dinero El beneficio de la duda me domí Por el veneno que eres tan único de mí Vení a hacer las cosas por mi vida Y si quieres que te de mí Si quieres te de mí con tus canciones todos los días Ay, no dudas tanto que esto no es de mentira Venite con una promesa que nos pide Que nos pide Que sea seguro, que sea seguro, que no haya dudas Quiero sacrificar mi espacio de la cama Para ti Venite con una promesa que me lo vi Que me lo vi Que sea seguro, que sea seguro, que sea seguro Que sea seguro, que sea seguro, que sea seguro Y alarte de mí bien fuerte ahora en tu memoria Para la pereza que eres Ya verás Me llego con una promesa que me inspira Que mi vida sea seguro, que sea seguro Que no haya duda Pero ahora te invito a vivir un paso Para la cama, solo para ti Me llego con una promesa que me inspira Que mi vida sea seguro, que sea seguro Cuando estés dura Me arranque de ti, mi vida fuerte Y ahora en tu memoria Será vivir Más enriquece Ya verás Me llego con una promesa Me llego con una promesa Me llego con una promesa